Estoy buscando un gran amor que con los años lo perdí Al pasar del tiempo me alejé de él y a pesar de todo su amor Lo encontré con el bautismo, con el tiempo lo alejé Con mis pecados y hoy me duele no verlo más Me alejé de él, lo dejé de ver, me alejé, perdón Y lo encontré cuando escuché su palabra Cuando di el tiempo de conocer de su gran amor Y me di cuenta que murió por mí Por su misericordia, por mi salvación Que grande es su amor Y lo encontré cuando escuché su palabra Cuando di el tiempo de conocer de su gran amor Y me di cuenta que murió por mí Por su misericordia, por mi salvación Que grande es su amor Porque ya lo encontré No volveré al ayer Y soy tan feliz por su gran amor Por su misericordia No lo dejaré Nunca más No me alejaré de Jesús Y lo encontré cuando escuché su palabra Cuando di el tiempo de conocer de su gran amor Y me di cuenta que murió por mí Por su misericordia, por mi salvación Qué grande es su amor No, no.